Te quiero Igual que el perfume suave que me embriaga si te miro Te quiero claro y brillante como el sol de la mañana Que dice que me levante, que me espera en la ventana Y cuando en un tibio abrazo tu piel y mi piel se besan No existe nada más lindo porque quieres que te quiera No existe nada más lindo porque quieres que te quiera Te quiero dulce y sencillo y en tus ojos se me pierde La tristeza y la nostalgia cuando dices que me quieres Tan dulce como tus labios que me bajan las estrellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Hacen música en mi cuerpo y me gritan cosas bellas Cosas bellas que no dices pero que en tus ojos vuelan Dibujando un arco iris sobre un mar de cosas nuevas Guardando con mil colores tus temores mis pideras Borrando los desamores por mil ternuras viajeras Son el tiempo con sus horas que invariablemente vuelan Saben cuál es el destino de los almas que serán Solo el tiempo es el testigo de la verdad de esas almas Que le contaron un camino que quien sabe a dónde vaya Loca duende enamorada que te enredas en mis horas Con desenfado y ternura con mil detalles que asombran Te explicas, te contradices, dices y sientes mil cosas Pero tus ojos no mienten cuando a mi alma se asoma Te quiero dulce y bonito, lo cuento en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana, desaparecen las sombras Bella duende enamorada que de la mano conmigo Con pulgaron nuestras almas Lindo es despertar De ti, oh, dulce y bonillo Dice lo que siempre serás, mi amor Te quiero dulce y bonito, lo cuento en mi nunca te asomas Como el sol en mi ventana, desaparecen las sombras Yo vi la lluvia y parece tu pelo Y en cada gota te seamos mire Te quiero dulce y bonito, simplemente te quiero como eres Te quiero dulce y bonito Y bonito Y bonito Y bonito